Y dos triquis, y era más el presupuesto por pagarle a Hitchcock, pero realmente acá, te dirías tú ¡Uy, qué cara! El presupuesto lo llevó Hitchcock Y yo creo que más bien para pagarle a Vivian Lake, porque no... Más bien, sí, era la más famosa de la película Listo, muchachos, listo, vamos a empezar, este... Bienvenidos a una nueva semana a un nuevo podcast, esta semana me acompaña Gil Diorando Salud, se va Memosh Y RoxyRox, hay disculpen el cortón, es que no voy a dejar que se presente como la vez pasada, échale Roxano ¡Ay, qué padre, güey! Está bien chido tu chiste recurrente, güey Lo voy a ir puliendo Hay disculpen el cortón pero ya estamos para grabar Entonces, este... Esta semana queremos hablar de las cosas que se hacen en México ¿Era lo que dijimos que íbamos a hablar? Sí, porque como es este... El mes patrio El mes patrio Yo de nuevo, este... Te aceleraste, Ancho, relájate por favor Respira Es que llegué tarde, entonces quiero ganar de tiempo al tiempo Para que... Sí, bueno, el podcast dura lo mismo de llegues a la hora que llegues Así que no A la gente que lo escucha no le importa No es así de... Van a decir ¡Ay, de veras! Yo es bien pinche tarde ¡Denle! ¡Dense pisa, muchachos! ¡Ya me quiero dormir! ¡Ya me quiero acostar! Este, como iba diciendo Igual que la otra vez Vamos a contestar preguntas Y la pregunta que vamos a contestar esta vez Es ¿Por qué Roxana odia el cine mexicano? Esa va a ser una... No, no, el cine mexicano Esa va a ser la verdad Híjole, qué bueno que imprimí Mira, qué bueno que imprimí Este post de Facebook Que dice ¿Por qué la gente dice Que el cine mexicano nuevo No vale la pena? ¿Cuándo ha valido la pena El cine mexicano? Question mark Pregunta Roxana en Facebook Maldito Facebook Voy a borrar todos mis Facebook Bien hecho, Memo Bien hecho, pues Y luego todavía comenta Y habrá alguien que diga Que el cine mexicano Habrá el mamón que diga Que el cine mexicano De la época de oro Dije, chin Y yo fui a ese mamón La verdad Yo se conocí Pues está el cine mexicano De la época de oro Puto Facebook Nunca voy a poder ser Presidente interino De Cocula De Cocula Porque la política Ya está destruida Por Facebook Y por Memo Bueno, está bien No, bueno Ya fuera de Fuera de De chistes Que son anécdotas Este Si hay mucha gente Si hay mucha gente Que tiene este Esta sensación De que todo lo que hace En México Todo lo que se hace En México Es chafa Este Pero eso también A mí se me hace Muy mexicano O sea Ese sentido De Ay, si está hecho En México Seguramente Está chafa Está todo chafa Y todo feo Y pues no es cierto Pero de todo en general Tenemos El pan de muertos El pan de muertos Sí, pues La manteconcha Güey Los esquites Los esquites Ajá Y pues más que nada Elote en vaso Para los amigos de provincia Por favor Y elote en vaso Elote en vasito Elote en vasito Pero fuera De la 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 Y garnacha Y todo ese Desmadre Eh La verdad Yo iba más Por el lado Del cine Se ha hecho cómic Aquí en México Se han escrito Novelas Se ha hecho Fantasía Eh Pero Nunca Hemos tenido Así como Ese Ese feeling De Bueno Pues sí Hay 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 cosas Chidas Hechas en México Como decía Siempre Nos vamos Por el lado De No Pues este Si está hecho En México Pues va a estar Medio chafa Del malinchismo Ay Dios Pues A lo mejor Lo que Es que sí Si hay cosas Que dan la razón Eh En ciertas áreas O sea Si uno quisiera decir No pues es que Te equivocas Ah sí Dime algo chido Mira ahorita No tengo nada A la mano Pero Pero sé que Debe de haber algo Sé que debe de haber Por ahí Algún criador Que esté haciendo cosas No y sí Si hay gente O sea Si ha salido Buen talento De aquí de México Vaya También Ese es el otro Punto a discutir La otra cosa Que espero Podamos hablar Pero nada más Ahorita es así Como para hacer Un Un Glosario De las cosas Que podemos cubrir Los personajes Del mundo Geek Que son mexicanos Como por ejemplo Pender en Futurama Pender Rodríguez a huevos Sí Así es Eh Rick Sánchez Wey Rick Sánchez También de Ricky Morty Rick Sánchez No está confirmado Como mexicano Ya vas a empezar Una vez Una vez Y te lo voy a poner así Wey Un amigo Le preguntó al creador En el Pixelato ¿Qué onda? Ese wey es mexicano Y le dijo que sí Wey Pick Video Or didn't happen Ellos en Comic Con Dijeron que lo dejaban Interpretación Me vale madre Wey Le creo a mi amigo Wey Te la pelas Roxana Esto me recuerda Secundaria Antes de que supiéramos De internet Bueno Mi tío En Toluca Me dijo Y él nunca me ha mentido Mi tío Trabaja en Nintendo Wey Pero ya cállense Y dejen a Memo Continuar ¿Ves? Por favor Es Pidi González Decía yo Dora la explorado Dora la exploradora Es mexicana Wey Wey Hasta que vi Los postes Me entregué Pues sí Se supone Wey De que era prieta Este wey Hasta que vi A Eugenio Del poste Hoy voy a hacer otro Gracias a este programa Nuestro querido público Bueno Desgraciadamente Nuestro querido público Ya nos conoce a los cuatro Pero también es el pielómetro Lo que van a ver Para que traten de adivinar De que color tiene la piel Según los comentarios Que va haciendo cada quien Váyale apostando A quien es el prieto de aquí Según sus comentarios Me cae que nunca le van a atinar Se los juro Claro que sí Así déjalo Roxana Pero bueno Empecemos a hablar Con el creador Del creador mexicano Que todo mundo ama Sobre todo aquí Aquí tiene El amor Incondicional De por lo menos Uno de nosotros Que es el señor Guillermo del Toro Amado por su carrera altruista Por todo su trabajo Que ha hecho Porque cualquier tragedia Que hay en México Es mejor que la pinche Virgencita Ese cabrón Ese güey resuelve Todo aquí en México Si unos pinches niños Se quedan ciegos Este Guillermo del Toro Él les pone ojos En las manos Toma niño Si no Este güey Ha sido un santo De esta generación Para México Se le ha otorgado Premios en el extranjero Y el primer tema De debate Es el siguiente Guillermo del Toro Hace cine mexicano Si o no Si Yo digo hizo Ahora ya no Ok A ver Bueno dale No no Pues Roxana dice que no Gil dice que si Me gustaría Escuchar Yo tengo mi idea pues Pero quiero escuchar Argumentos Yo lo que voy Es que si hizo Porque Hizo películas En México Mucho del hacer Cine mexicano Es que se produzca Se trabaje Se filme Y se haga aquí Es justo lo que iba a preguntar Es justo lo que iba a preguntar Para calificar como cine mexicano Tiene que ser producido 100% Aquí No sé Eso es lo que quiero Que cada quien Esa sería mi postura O sea Realmente Eso es lo que Yo considero que es El cine mexicano Si O sea que se haga Aquí O sea que se Bueno allá Perdón Yo estoy en Canadá ¿Verdad? Ah Ya entendimos No sé lo que voy O sea pues Ajustenla Ajustenla A su pielómetro Eso no quita Que me pegue el sol Este A ver A lo que voy Tú dices A lo que voy Dice eso Hizo 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 Empezó haciendo Cronos Está hecha 100% En México O sea Pero pues luego Las demás películas Las hizo en Estados Unidos Con productoras americanas O sea y no está mal Pero si vamos por el hecho De que él hizo cine en México Hizo una vez Y ya después ya no volvió Ahorita está regresando Ahorita está Quiere hacer este Pinocho Y la va a hacer en Guadalajara O sea y eso es volver a hacer cine en México O sea creo yo que Es muy ambiguo en el sentido de Hace aquí y hace allá Digo yo Y la de Pinocho va a ser Va a ser financiada Producida por mexicanos también Va a ser 50-50 Porque sé que Una parte la va a poner Netflix Latinoamérica Yo aún así No la consideraría Cine mexicano Pero esa es mi opinión Es que por ejemplo O sea Para que algo sea Considerado cine De algún lugar Estoy de acuerdo con Gilda O sea Tiene que estar O filmada en el lugar O Que el presupuesto En su mayoría Sea del lugar Donde dices Que es ¿No? Entonces Troya Hace parte de una película mexicana ¿Cuál? Troya Yo digo que sí Güey O Titanic Güey Un Titanic O un montón de películas Gringas Que se han filmado acá Exactamente La noche de la iguana Yo eso no las consideraría James Bond Yo creo que sí Güey O sea ¿Considerarlas hechas en México? O sea Como hecha Porque le hicieron Película mexicana Esa es lo que voy O sea Película o cine mexicano Película mexicana Ah Que tú digas Esto es una representación Del cine mexicano Yo creo que Güey Yo creo que Guillermo del Toro Güey Si hace Cine mexicano Porque Ah bueno En ese sentido Sí güey Exactamente Tiene toda la esencia Güey Exactamente En ese caso La película de Coco Es mexicana Sí güey Sí O sea A lo mejor No la produjo Güey Nuestra piel de bronce Raza de bronce O como era Pero A lo mejor Coco no fue producida Por un estudio En Guadalajara Que le tomó Que le tomó Diez años Güey De no hacer nada útil Güey Con dinero del gobierno ¿Verdad? Pero hizo algo Que de verdad Es mexicano Y que se siente mexicano De verdad Exactamente güey O sea Por ejemplo Guillermo del Toro Que es un director Mexicano güey Pues no me vas a decir Que no está haciendo Cine mexicano Si el güey como mexicano Puede plasmar En una película Lo que es ser mexicano De hecho hay una entrevista Muy famosa del güey Que se hizo Meme Que es lo de ¿Y por qué eres así? Porque soy mexicano Porque soy mexicano Güey Quería darle el punch Pero sí Porque soy mexicano Entonces o sea Lo que voy a decir No Bueno Para mí Esa lógica No funciona Porque O sea No puede decir Que algo es mexicano Solo porque la dirige Un mexicano Es como si dijeras Que Jurassic Park Que es una película judía No pero ahí te equivocas Roxana Porque no está O sea Porque Jurassic Nació en Estados Unidos Güey O sea No nació en Polonia Güey Durante la segunda En Israel ¿Y qué tiene güey? En Israel ¿Tú no dijo judías En Polonia güey? No pues eso es lo que voy Pero tú lo estás poniendo De esa manera güey Tú estás dando a entender Que por qué Este güey O sea Entonces Entonces las películas De este güey Serían católicas güey O sea Yo no sé qué ¿Tú crees? ¿Tú crees entonces Roxana Que el país Donde naces Donde vives Donde el creador Eh Nace Y adquiere Mucho de su conocimiento No influencia en nada La manera en la que hace su obra No claro que sí Claro que sí Pero eso no quiere decir Que se convierta en En una En un cine de ese lugar Solo porque es el director Solo porque Ok Yo opino Yo opino ¿Qué califica para ti Como cine mexicano? Pedro Infante Solo Pedro Infante No o sea No pero O sea que sea producida Por mexicanos Dirigida por mexicanos O sea Ok Es que necesita Una película de Let's make Let's make Mexico Great away again Let's make Mexico Way again No mamá Todo el mundo Tiene que ser De la misma nación Para que la película Pertenezca a esa nación Si exactamente Si hay alguien que no es Pues entonces Ninguna No no es cierto Ninguna No o sea que la película Sea por lo menos filmada en México Y O bueno Que califica una película Hollywoodense Pues la Que está producida allá Está producida en Hollywood Está echada Por un estudio grande Tiene una secuencia De producción De un gasto de dinero Se le da Un tratamiento Pero en México No tenemos esa clase De industria En México Hacemos un cine Más cercano Al cine europeo Si a esas vamos Que es un cine Más de autor Un cine Más Eh Cercano Porque pues Más artesanal Ajá Ándale A ver Vamos a tomar Un ejemplo Por ejemplo Amores perros Ajá Que la hace Una película mexicana Además de que obviamente Está hecha Firmada en el DF Este Completo Casi todos son mexicanos Los que salen Dicen groserías Güey Ajá El contexto Güey El contexto Es una película Mexicana Es una película Sobre Sobre México Es una Película Su Su creador Tanto el escritor Como el director Es mexicano Si nos vamos A los términos Si la producción Es de aquí De México Se le considera Que la película Es mexicana Pero últimamente En estos últimos años Se ha manejado mucho Que las producciones Sean a veces Mitad y mitad Entre dos países 50-50 Simón Ajá Que se vaya Pero aún así Si se le reconoce Más a ciertas cosas Como un producto Del país O sea ¿Por qué? Porque este cine Es como es Bueno Es porque su creador Es mexicano Es porque su creador Es de tal lado Y tiene una visión Muy distinta Por ejemplo Yorgos Lantimos Aunque tiene años Que todas sus películas Las hacen Estados Unidos Pero que no se ha vuelto A parar en Grecia Desde hace como 15 años Sus películas Tienen ese toque griego ¿Por qué el bandera? Ajá Porque él es griego Y es una visión Que un director Completamente americano Aunque su religión Sea judía No tiene O sea Tiene una Esencia Muy muy diferente En el trabajo Que van a hacer Si a esas vamos O sea El artista Como tal Y esa es una teoría De la cual no debemos Discutir Pero digamos Que básicamente El creador Le debe mucho Al ambiente En el que creces O sea Está cabrón Que tú hagas algo Así como muy europeo Si no creciste En ese ambiente O sea Si va a ser así De Oye este cabrón Oye este puente Pero bueno Vamos con otro ejemplo ¿Tú crees que la ¿Cuál fue la que dirigiste A la señora? Ah La película de Harry Potter Y el prisionero de Azcaban ¿Es una película mexicana? Tiene 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 muchos elementos Sí No solo visuales Sino también así De cómo narrar A ver Ahora sí En mi pendejómetro Me estoy viendo mal Pero a ver Explícame Cuáles son los elementos Que la hacen Una película mexicana Porque Yo creo que Sí se ve que es una película De Cuarón Pero yo no siento Que sea una película mexicana En ningún sentido Ilústrenme Me gustaría No lo digo Sin ningún tipo de sarcasmo De verdad Yo no encuentro Los elementos Como los encuentro Por ejemplo En En Hellboy Que sale la Tecate ¿No te acuerdas Que hay calaveritas De muertos En la tercera Y está la bandera Está el águila Y la serpiente Güey Pero pues son guiños Güey Bueno Yo tomo Volvemos a la Tecate Entonces Güey O sea también No Pero bueno Yo ahí en la de Hellboy En la En la de Hellboy Yo sí Yo sí Como Esa interacción De camaradería Que a lo mejor Yo lo siento mexicana Porque Soy mexicano Ah Ese es un buen ejemplo O sea Pero No tanto Por la lata Era un ejemplo Güey Pero o sea Yo siento que La interacción Sí es Muy parecida A la interacción Que tienen los borrachos mexicanos Más diferente De otro tipo De Bueno El problema El problema con Harry Potter Es que Harry Potter Pues es una adaptación De una serie de novelas Existen los elementos Ahí Sí Sí hay Pero obviamente No va a poder Tener toda la esencia Porque el material No es mexicano El material Es inglés A final de cuentas Hellboy tampoco Es material mexicano Bueno mames No 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 Pero en Hellboy Yo tampoco siento Que la película Sea totalmente mexicana Yo siento que está adaptando A un superhéroe Que Con el perdón De todos Es ciertamente Un poco Plano Y le puedes dar Cualquier personalidad Que tengas Porque Lees a Hellboy Y Hellboy Su mundo Es lo que es interesante Pero Hellboy Hellboy El personaje No es así Como si tuviera Si tiene una personalidad No voy a decir Que no la tiene Tiene una personalidad Pero la puedes ir cambiando Según quien lo escribe Perdóname Roxana Pero si no sabías Que los personajes Del cómic Están hechos Para que tengan Múltiples escritores Te lo voy platicando De una vez Batman Superman Todos los personajes Del cómic Son hechos así Para que si lo agarra Otro escritor Se pueda sentir Un poco distinto Pero sin que la gente Se choque Tienen Pocas características Generales Batman Superman es oscuro Superman es bueno Es todo bueno Ya Como lo va a interpretar El escritor Pues depende De quien esté escribiéndote El personaje Es como lo vas a ver Hay quienes escriben A Superman Como el ñoño Más grande del mundo Hay quienes Lo escriben Como la madre Teresa de Calcuta Y va variando Según el escritor Que tengas Pero Bueno No siempre es igual Ahora que acabo de ser Totalmente insultado Voy a decirte Que lo mismo En los libros O sea Los personajes En los libros También están Muy abiertos A interpretación Tanto así Que la escritoria De Harry Potter Se queja Que hasta Asumieron el color De sus personajes Bueno pero eso ya Estás Estás de acuerdo Que eso ya Lo hace ahorita En un momento Crítico Donde Ya no está saliendo Tanto material Que le dé La atención Que tenía Sí o sea Eso no lo decía Hace años Que se estaba pudriendo En dinero Y era una de las Tres mujeres Más ricas del mundo O sea Eso son cosas Dijo que Don Pedro era gay Hasta que Ya se había acabado Todo wey Pues Ay wey Como llamó la atención Curiosamente Empezó todo eso Después de que escribió Su nuevo libro Su nueva serie De libros Que supone Que iba a empezar Y no pegó También porque La gente No quería leer Las cosas nuevas Que ella estaba Haciendo Pero igualmente Los El director Siempre Hace precisamente Su interpretación Del libro Y eso incluye Los personajes Les puede cambiar La personalidad Y yo en lo personal Estoy orgulloso De eso Si leí los libros De Harry Potter Y no son tan parecidos Pero Permíteme Aquí estamos hablando De una serie Que ya está empezada Si él hubiera dirigido La primera película Va Tiene todo el control Pero vienes De una serie No puedes simplemente Cambiar a todos Los personajes En la tercera película Con una persona Que está trabajando A menos de que Vamos a usar El ejemplo A menos de que Seas Graham Morrison Y te valga Corneta Que haya escrito La demás A mí me viene Valiendo madre A que están jugando Ustedes Yo voy a escribir Que este güey Es adicto a la heroína Y me vale madre Pero es Superman Gran Morrison Me viene valiendo madre Me viene valiendo madre Me viene valiendo verga Pensando en Salma Hayek Y le dijeron Sabes que no Esta no es la película Para que hagas eso Eso es un video Del bananero Oye Y tu mamá también Bueno Sí güey Que te voy a decir Acá van a ser En la alberca Ronnie Y Carlos Sí Pues por ahí Acá Salma Acá Fue una muy infame Escena de Y tu mamá también Con los síconos De la actuación mexicana Gaelito Y Diego Luna Que ahí tenemos Otro personaje mexicano Digo No es mexicano Realmente Pero Diego Luna Llegó al universo Star Wars Cómo no Es contrabandista En el espacio Güey Cómo no También Han Solo Y no Creo que no Tampoco es un mexicano No cuenta Es que se llama Espérate Deja Pinsolo Inteligente Continúe Bueno Ernesto de la Soledad Yo preguntaba esto Fíjate Cuando tú decías No es que no cuenta Guillermo del Toro Porque Guillermo del Toro Aunque sea mexicano No asesina en México Pero fíjate Que te iba a decir Que hay gente Que Luego digo Ok Bajo esa teoría Entonces Los Olvidados Viridiana Eso sí es cine mexicano No Ese es cine español Porque lo dirigió Buñuel Pero lo hizo aquí en México No No cuenta Porque el director Es español Y los Olvidados Es un reflejo Muy chido De México Sí Sí Es una idea interesante Pero para mucha gente Luego salen con la onda De que no Porque el director Es español Lo cual es cierto Luis Buñuel es Sí Es lo que te digo Yo lo que quería ver Era entablar Cuando Cuando esa línea Importa Y cuando no Porque quien dice No Es que es una película Totalmente española Totalmente de Buñuel Dice eso Es que por ejemplo O sea Si nos vamos a la raíz Como es esto Llena nos de ahora Se informa lo que es así Lo que representa Lo que aprendió Y lo que es Y cómo lo representa En el cine Ahí sí sería cine mexicano Porque incluso Por ejemplo Si ves Si ves acá El laberinto del fondo Si ves acá Las penasas del diablo Se siente muy familiar Incluso en que los personajes Son españoles Sí 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 Las interacciones Entre personajes Cómo se desarrolla la historia Cómo cuenta la historia Y ahora ves Ciertas cosas que hacen Se sienten tapatías Todavía Exactamente Exactamente Yo por ejemplo Una vez tuve una plática Con un amigo Yo le decía Que a mí me gustaban mucho Las películas de Hellboy Porque así A cierto punto Se sienten como Las películas de luchadores Tienen ese como Ritmo No sé cómo explicarlo O sea Donde el personaje A pesar de ser Es un héroe Que está ahí Presente Y que tiene como Cierta influencia Sobre su alrededor Tiene esa presencia De ser el güey Que las puede todas Como en las películas De luchadores Donde casi la va a perder Pero siempre puede más Y yo siempre he dicho Que las películas de Hellboy Tienen ese feeling De cine de luchador Bien perro Bueno yo creo que Un compromise Es necesario Para que el podcast Avance ¿Qué vamos a considerar? O sea Si lo hizo Guillermo del Toro Ya lo podemos considerar Como mexicano Y podemos hablar de eso ¿Les parece? Sí Pues yo digo que sí Porque el creador Es mexicano O sea Si Todo lo que sea darle No darle la razón A Rosana O sea No solo el que se coge A la baja O sea Si Ancho le agarró la pata Ya también es Ancho mató a la baja ¿Está bien? Con eso Cómplice Con que sean cómplices Ya es producto mexicano Está bien Vamos a hablar Qué cosas chidas hay En el mundo geek En el que hayan participado Mexicanos Estoy sorprendido De que Roxana Haya hecho avanzar El podcast Por favor muchachos Un aplauso Se quedó sin argumentos Para poder seguir alegando Por eso fue mejor Eso dijo No sé tanto de eso Ya la chingada No vamos a terminar Ok ¿Qué opinan Por ejemplo De cosas Vamos a hablar De cosas populares Que todo el mundo conozca Mucha lucha Guácala Bueno Era divertido Honor, familia y lucha ¿Cómo era? No, no La canción A mí me divertía Me divertía mucho La pulga Pero fuera de eso No era mi Mi Igual La pulga Se me hacía un personaje Interesante La canción Se me hacía muy bien hecha Pero no Nunca me atrapó El argumento Sí Tampoco Mucho De cosas De luchadores Honestamente Siempre Se han hecho así Como bien Bien arquetípico Así de Hay que hacer algo mexicano ¡Luchadores! El día de muertos No, otra cosa ¡Luchadores! ¡Día de muertos! ¡Taco! ¡Onol! ¡Onol! Tío, porque ¿Cómo se llamaba el juego ese? Bueno, que ni era mexicano totalmente ¿Cómo se llamaba Gil? ¿Cómo? ¡Taco! ¡Taco! ¡Burrito! ¡Burrito! ¡Ah! Ya ¡Burrito! ¡Burrito! Es que Sé que le gusta mucho De hecho De hecho le hicieron Ese fue Está muy chido Y este lo hicieron Aquí en Montreal Me acabo de enterar Hace poco Entonces no es mexicano Roxana No es Perdón Me alteré Si lo hicieron en Montreal Güey No Pero el creador Uno de los creadores Dos de los creadores Son mexicanos Ah, entonces sí ¡Ja! ¡Ja! Sí ¿Y esa parte? Bueno, ya pusimos Ya pusimos las reglas ¿De tú esas reglas? No, solo te estaba dando lata ¿Solo te estaba dando lata? Ok Taco, taco Burrito, burrito Ah, la mejor frase que existe Para Distraer a la gente Eeeh Sí me distrajiste Güey Ese me fue el rollo Pero, ¿qué decías, Memo, del juego de guacamele? ¿O mucho taco? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, pero... Taco Master, ¿no? Era uno de esos juegos que decías chinga su madre. Esta madre es así. Yo lo que decía es que se me hace así como la salida fácil. Es así como si yo viera que todos los juegos que tuvieran que ver con Francia tuvieran que ver con güeyes mamones, con boinas, comprando pan, güey. Comprando pan. Es más común. O mimos, o acá, cosas así. Así a veces siento que caemos en ese rollo de luchadores y tacos. O sea, como en el cliché de que si es mexicano. Sí, o son aztecas, o son luchadores. Ese siempre fue mi queja con todos los... Con todas las producciones que llegué a trabajar en México, casi todas querían irse por ese lado y cómo me cagaba. Porque yo siempre les dije que la creatividad mexicana va más allá de eso, pero siempre se clavaban en eso porque era la safe zone, güey. Y era, pues, lo que les... Lo que menos miedo les daba hacer para, pues, ganar, bajar varo del gobierno. Pero, pero... Yo también dependía de qué tanto era necesario que se notara que es... Que el control es mexicano, ¿no? Porque como dice... Pero, dude, yo llegué a ver proyectos en los que se veía así súper mexicano y las productoras decían, está muy de nicho, no nos conviene. Entonces, a fin de caso, era que, pues, no. O sea, si lo vuelves muy, muy de nicho, güey. Y la gente que lo va a vender no ve cómo venderlo a otra parte del mundo, güey, pues, no te lo va a comprar. ¿Sabes? O sea, yo siempre he dicho que por eso la creatividad está en otro lado, güey. O sea, no nomás encargarse a los... A los tóficos que, como comenta Memo, güey, es de diario la misma pinche historia, güey. Vamos a hacer una pinche historia acá donde... Pepito es un mariachi, güey. Un mariachi que quiere... Honrar el Día de Muertos. Sí, a huevo. Y su mejor amigo es un luchador. Sí. Y vende tacos. Y vende tacos. Y vende tacos. Ajá. Y él es mariachi. Sí, güey. Y el taco que habla es mariachi, güey. Sí, a huevo, güey. Y la voz de Eugenio Derbez. A huevo, güey. Sí. Eso es a lo que voy, güey. O sea... Digo, eso luego cae en los clichés de por qué la banda, como decíamos antes, dice, ay, es mexicano, es malo. Puchi. Yo contestando el post de Roxana del pasado, pues la gente se refiere mucho a que ahorita se hacen... Las películas, neta, ya... Antes eran así como versiones tropicalizadas de películas gringas. Todavía. Todavía. Espérenme. Güey, acabo de ver una versión tropicalizada de una película de Adam Sandler, güey. Eso ya es... Sí, pero ese es un remake, Víctor. Hay una... Hay una... Hay una diferencia muy grande. Gracias. Se llama Igual. Igual. Y también la boda de mi mejor amigo. Y si les preguntas, es la misma película. Están pagando por hacerla otra vez. Bueno. O sea, ya de plano dijeron, ¿saben qué? Olvídenlo. Ya no nos vamos ni a esforzar. Oye, güey. Vamos a hacer nada de eso. Vamos a hacer la misma pinche película, porque ya se nos acabó las ideas, lo cual tampoco es cierto. Pero digamos que sí. Y ya no hay ideas aquí en México. Qué rápido se pasa el tiempo cuando uno está dentro de la tormenta de arena, güey. Llevamos 31 minutos y ni los había notado. Sí, pues es que... 31 minutos y no hemos dicho realmente nada, güey. ¿Cómo no? Eso sientes tú, porque todo ha sido golpes. Porque te llovió a pasar. Sí, tú le vas a ver. Claro, ¿qué va a ser? Que puedan decir nomás si es cierto. Yo voy a estar de tu lado, Roxana. ¿A qué les vamos a alegar? No sé. No te creo, Ancho, la neta. Sí. Cállate, Gil. Me estaba haiseando, güey. No, no, no. Me estás haciendo ahí, güey. Cacho, pendejo. No es en tu contra. De hecho, también la vez pasada, ya más bien tú insistes en eso, de todo, porque lo volví a escuchar y todo el podcast está diciendo, no, yo también opino lo mismo que tú, Cori. No, es que me odias. Sí, no eres mi verdadera madre. Pero, Roxana, estoy de acuerdo en lo que dices. Güey, pues las heridas tardan en sanar, no mames. Te me haces bien cagado cuando dices cosas bien elocuentes, güey. Estás bien tierno. Sí, cómo me odias. Pero no, aquí nada más era y ni siquiera era a ti, Roxana del presente más mesurado. Roxana del pasado que no entendía por qué la gente criticaba al nuevo cine mexicano. Pues es por eso, es por ese rollo que traen ahorita de querer acá hacer películas, pues gringas, ya. O sea, ya ni siquiera esforzarse en cambiarles el nombre, ya dejarlas totalmente igual y decir, ¿sabes qué? Sí, pues sí estamos haciendo un remake de las, como si fuera la primera vez de la boda de mi mejor amigo y ya nos vale madre, ya, ya dejemos de fingir. Pero lo peor es que ya ni las tropicalizan, o sea, es la misma película, nomás hablada en español. Calcada, sí, triste y horriblemente. Dices, valiendo madre, o sea, por lo menos las otras versiones se esforzaban así como, bueno, vamos haciendo la mexicana. Este, en vez de que tomen vodka, que tomen tequila y en vez de que juegue béisbol, que juegue fútbol, que quiera jugar en las chivas, no sé. Y no, ya, juega béisbol, también es lo mismo. La misma pendejada. Los charros, güey, sí. Viven en un departamento. Y fíjate que todo eso empezó, yo digo, desde sexo, pudor y lágrima. Ah, sí, güey. Que ya trae ese rollo, ese feeling como de departamento neoyorquino y de vida neoyorquina. Sí, la huevo. Rara, este, como que desde ahí empezó ese rollo. Pero bueno. Es que también es el cine mexicano más atractivo ahorita, güey. O sea, el que te muestra a los white-seek-ans. O sea, el lado... Y lo es. Y hablamos de políticas, ¿eh? No, no, no es política. O sea, es simplemente a la gente en el cine mexicano le gusta ver historias de gente de clase media alta, güey. Y eso, o sea... Y eso es la verdad. Les gusta ver... No, no sé. Y les gusta el... A mí me gusta ver películas que den miedo, güey. A mí me gusta ver películas que me emocionen, güey. Mira, es más, ahí te va. Te voy a poner un ejemplo bueno de cine mexicano. Bueno. Échale. Y después, el incidente, güey. El incidente. Ah, efectivamente. No, no, vamos a hablar de Isaac Svan. Así es. Una película que a mí y a Memo, personalmente, nos fascina. Y a mí también me gusta mucho esa película. Es cierto. Y a Lanchito también. Esa película está bien vergas, güey. Y tiene un concepto que personalmente, güey, yo no había visto en ningún otro film chilado, güey. Está bien hecha. Sí, güey, pero están cayendo. Se ve que le hicieron... Espérame, ¿cómo se? Bueno, sí, te... No, pero eso es a lo que voy. Estamos hablando de que... O sea, se está haciendo contenido de calidad, se está haciendo. Que le den prioridad, es otra historia. ¿Sabes? O sea, si bien estamos hablando de que hay películas que realmente un geek no vería, como las acaban de mencionar, yo hablo de una que un geek debería de ver, güey. Y es esa, güey. El incidente es una película que está bien vergas, güey. Está bien contada. Y está hecha como con 10 pesos, güey. O sea, la neta, se ve eso, güey. Es que es lo que se vende, güey. O sea, lo que la gente, decir mexicano, prefiere ver, en general. Sí, o sea, pero estamos hablando también acá, no estamos hablando del populacho, güey. Estamos hablando del contenido geek. Del geek promedio, güey. Así es, güey. Permítosego. Si vas a hablar acá de lo que quiere ver la gente, te contacto con TV Notas, güey. Pero aquí estamos hablando del contenido geek. Bueno, si vamos a eso, te voy a decir que las películas más populares mexicanas, incluso compitiendo contra grandes producciones gringas, fueron las de la India María. La última película de la India María desbancó a muchas películas gringas de ese momento. De hecho, le ganó una película de Marvel en su momento, no me acuerdo cuál fue, pero sí, o sea. Sí, 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 o sea. Al Pato Howard, güey. No, no. 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 La última. Fue hace poco, ¿eh, Roxana? La última. Sí, la última. Hace 20 años, güey. La de la hija de Moctezuma, una mamá así. Sí, exacto. No, no, pero yo estaba hablando de qué es lo que, o sea, estamos hablando de lo que es lo que se producía en México, de cine. Por eso, güey. Vuelvo a lo mismo. El incidente, güey. El incidente fue una muy buena película, con una muy buena idea, que tristemente nos llevó a ver una muy mala película. Una muy mala película. Con una muy mala. Si me permiten, voy a contar un poco. Por favor, Memo. Pero voy a entrar a lo mejor al riesgo de lo personal, pero no importa, me expongo a mí mismo por el bien del podcast. Yo traía una infección en la vía urinaria, que era bastante dolorosa. O sea, ir al baño era la cosa más dolorosa. Si alguien ha tenido esa triste experiencia de sentir que orina navajas, es de las cosas más dolorosas que pueden pasar. Estaba en un dolor terrible, como no tienen una idea, no necesito que utilicen violines en este momento. Pero ni eso fue tan doloroso como ese día, que aparte era mi cumpleaños, sentarme dos horas a ver los padecidos de Isaac Esbach. Eso fue un verdadero dolor. Sí, fue horrible, güey. Peor que una infección urinaria. De la vía urinaria. Pues bueno, yo solo quiero decir, Memo, que los síntomas, los de la vía urinaria usualmente es comezón, por ahí un poco de... La visuria... Estamos vendiendo en detalles, Roxana. Seguro que no era gonorrea, güey. Ya, en serio. No, de hecho, sí te podría decir que tenía exceso de azúcar en la orina y necesitaba que me hicieran judío, güey. Así es. Me gusta cómo llegamos a hablar de un... Del prepucio del... Así es, güey. Esto es culpa de Roxana. Íbamos muy bien hasta que quiso empezar a hablar de las personas porque se le antojó a la... Tú diario hablas de lo que te gusta, Roxana, diario. Ajá, pues... ¿Qué estás comiendo, Pito? Culpen, por perseguir mis pasiones. No, no, está bien, está bien, está bien. Yo lo quise mantener ambiguo, la verdad. Para que la gente que no fuera doctorada dijera, ¿y sí? ¿Sí duele? ¿Tan duro? Ah, está bien, ¿no? ¿Tan duro? Órale, no, pues está chido. Sí, o sea, eso es lo que íbamos a... Por ejemplo, yo sé que han salido directores que están tratando de hacer cosas chidas. Ajá. Y hay directores que logran hacer cosas chidas, pero luego como que se están yendo medio al carajo, ¿sí? Por ejemplo, también la otra vez platicábamos de esta película, ¿cómo se llama? Mola de los cortos de terror. México Bárbaro. México Bárbaro. O sea, tiene uno o dos cortos que sinceramente se me hace que están... Sí, sí, valen la pena. Que valen la pena, la neta. Y otros que digo, no mames, que estoy viendo. O sea, mucha gente alaba la película. Uno de Isaías Van, el del pinche Duende Cogelón, güey. Los Duendes Cogelones. Los Duendes Cogelones. Este, y realmente creo que, o sea, mucha gente alaba así como que toda la película es una obra maestra. Yo creo que es una película que está bien porque no toda es buena y tiene cosas chidas ni cosas horrendas, pero de ahí han salido cosas interesantes y han salido directores que llevan cosas chidas. Ahorita hace poco estaba viendo que aquí andan anunciando una película de esta Isa López. Esta... Tigers Are Not Afraid. Pero no sé cómo se llamó en México porque la vi anunciada en un festival de cine de Guadalajara y no pude verla. Este, y de hecho la han nombrado como una de las películas de terror más chingonas que hay. Este, creo que la van a poner ya pronto en Amazon, aquí en Montreal y no sé, el caso es que sé que tiene muy buenos reviews internacionales, güey. Este, y Guillermo del Toro la padrinó para que llegara a Estados Unidos, perdón, y el resto de del mundo sé que en festivales y... Ese Guillermo del Toro hace de todo, que nos ayude a llegar a todo el mundo. Hace, güey. Sí, don Memo de nos dinero. Es fácil decirle que la Roxana tiene un pedo acá, este, y su sueño es ser tan famoso como PewDiePie, capaz que nos manda una lana y nos ayuda. Es eso, recurrir a la Virgen y la verdad creo que Guillermo del Toro sería más fácil que... que nos ayudara. Sí, ciertamente. Intencita o Guillermo del Toro, el que esté más disponible. Échale la mano al podcast, por favor. Sí, pues hay que tirarla a todos lados, ¿no? A ver quién responde. Pero sí, efectivamente Isaac, Isaac Svann era algo que estaba chido y luego, bueno, a mí ya no se me hizo tan chido. Dije, al carajo. No, ya esto no es la clase de cine, no es el incidente. Hasta me hizo pensar que el incidente había sido así como un chispazo. De hecho, hasta lo comparaban, ¿se acuerdan cuando empezaron a hacer ese meme de, en vez de hacer esto gringo, agarra la versión mexicana? Ándale, sí. En vez de ver a M. Night Shyamalan, ve películas de Isaac Svann, pues más o menos, sí. Sí, sí. Por ahí llevan una chida y todas las demás acá, cabrón. ¡Escurero! ¡Ay, güey, qué acaba de pasar! ¡Qué pedo! Y lo peor de todo es que lo posteó él mismo. Y dije, bueno, lo bueno es que está consciente de sus problemas. Hasta le contestó a Chito una vez, ¿no? Sí, que le dijo, pinche película gulera, y le dijo, gracias, amigo. No, le dije, a mí también me gustan tus películas, Sancho. Yo no he hecho ninguna película. ¿Qué no eres el que sale en Operación Navidad? Ese es el diablito. Ah, perdón. No eres tú, no eres en la escuela de rock, no es Jack Black. Ojalá. No eres el Nacho Libre. Oye, güey, Nacho Libre es una película mexicana o no? Sí, a huevo, güey. A huevo que no, no mames. Pero, o sea, no te creas, güey. No eres el esqueleto, güey. Pero el esqueleto no cuesta, güey. Bueno, no sé. Pues son de esas cosas que quieren agarrar, pues, todo el cotorreo, todos los simpáticos. Es como decir, ¿era si una vez en México es una película mexicana? ¿El cine de Robert Rodríguez es cine mexicano? Machete de cine mexicano, güey. Ay, sí, no. ¿Sangre por sangre? ¿Sangre por sangre? Es cotorreo chicano, güey. Más que... Sí, es México americano. Ya, y sí, ellos tienen su propia personalidad y no queremos entrar en ese... Down that hole. Down that hoyo ese. Down the rabbit hole. Down del hoyito del conejo ese. Entonces, mejor dejémoslo así de... Este, sangre por sangre es su propia cosa. Dejémoslo así. Dejémoslo. Dejémoslo. ¿Cuál es su personaje mexicano favorito? Así que, ¿qué personaje pueden mencionar? Que digan, ah, este personaje está chido y es mexicano y qué orgullo. O si no hay ninguno, digan, no, la neta no. Personaje mexicano favorito. Sí, pues, de la ficción. Así que digan, ah, este personaje... Sí, este personaje mexicano está chido. Yo tengo uno. De la ficción. Ajá, adelante. No tiene nada mexicano en su diseño, en su apariencia, pero es muy... A mí siempre me dio mucha risa que es el bulbo. Ok, sí. ¿El bulbo? ¿Eh? ¿El bulbo? ¿Naja, güey? ¿Cuál es el bulbo? El bulbo. El bulbo. A mí, bulbo, siempre me dije, mames, este güey... O sea, ¿es realmente un mexicano? O sea, ¿cómo sería un mexicano? Si hubieran superiores mexicanos, así serían. Pues, de hecho, a mí se me hace muy chido que el bulbo, por ejemplo, tú lo lees y es un chilango, güey. O sea... Sí. Nada más que se ve raro. O sea, es un foco con brazos y patas y poderes, pero realmente es un chilango, güey. O sea... Un chilango. No, nunca lo habías visto. Está chido. Pues ya es un cómic viejo. Ya estamos hablando que salió hace, ¿qué? Ya casi 10, 12 años que salió el turno. Más, güey. No, más, güey. Más, güey. Más, güey. Yo quedo en 20 años. ¿Qué edad tienen los de este porco? Sí, o sea, realmente ya tienen mucho rato. O sea, yo tengo uno de los tomos que sacó Bachana acá de compilatorios y tiene historias que a mí realmente me hacen reír. Y tiene personajes que realmente son muy mexicanos. Hasta los villanos son muy mexicanos, güey. Tiene un personaje que me caga de risa en su cotorreo, que es el clase mediero, güey. Que le roba a los ricos y también le roba a los pobres para dárselo a la gente de la clase media, güey. Se me hace bien perro, güey. A ver, me desconectó. No sé qué dijeron. Se me hace bien perro ese cotorreo a un güey que le roba parejo a los ricos, pero no para dárselo a los pobres. Porque le cagan a los pobres, güey. Se lo da a la gente de clase media, que es la que trabaja, güey. ¿De quién me están hablando? No sé, güey. Yo nada más me estoy riendo por compromiso, güey. Uno de los villanos del bulbo. Ah, güey. No. ¿Qué personaje vas a decir tú, Gil? O Ancho o alguien más iba a decir tú. Es que personalmente, a mí como personaje mexicano de la ficción, pero pues a mí se puede decir que el real es el santo, güey. Me gusta mucho como el ícono que es el santo, güey. ¿El santo o el santo? El santo, el santo. No el santo de trino. Santo de enmascarado de plata, no el santo. Que realmente, que el santo empezó también como un personaje de cómic y se volvió un luchador. De neta, o sea, y creo que como personaje ficticio es mi personaje mexicano favorito, güey. O sea, se me hace muy chido la ficción y el mito detrás del santo por lo que representa, güey. Yo, o sea, hay muchos buenos ejemplos, este, que podría poner como también, por ejemplo, los personajes de Operación de la Biblia son chidos, pero Calimán es un personaje que está bien, pero a mí me gusta mucho el santo porque se siente más mexicano. ¿O Pantera? Los Trix. ¿Tú, Anchito? No, yo la neta no sé, güey. Hoy, el europeo. ¿No que yo soy el europeo, Hugh? No, pues es que no conozco, o sea, nomás ubico al Santos, güey. ¿Al Santos? ¿Al de trino, güey? ¿Al de trino? ¿Al peyote de así, no? Y no sé, güey, o sea, tampoco voy a decir así de que, oh, este, Calimán. El águila. Yo soy muy fan de, yo soy muy fan de los personajes de Rius. No, no. Sí, güey. No, no digo que, no digo que estén acá, pero como que cliché, la neta, sí, personajes mexicanos más deep, no conozco, güey. ¿La familia Borón? No, 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 pero, pero no tiene, mira, se están yendo mucho por lado. ¿Sabes cuáles son mis aviones favoritos, güey? La familia Peluche, güey, son mis mejores personajes mexicanos, güey. Chale, güey. ¿Cómo se desconecta, Ancho, del podcast, güey? ¿Cómo los bateas? ¿Cómo los puto? No puedes, puto, ¿cómo ves así? Sí, güey, este es, este es su pot, somos una invención de su imaginación, no existimos, güey. Así que, güey. No, es que la neta, no sé, no sé, así como qué, qué hay chido mexicano. Tú, Memo, ¿qué es lo que ibas a decir, perdón? Antes de que te interrumpieran. Pues es que yo. ¿Tiene que ser creado mexicano? No, yo les dije a un personaje que sea mexicano en la ficción. Yo, pues, por eso iba a decir, como le hizo tanto de pedo con Bender Rodríguez, dije, pues, ya, sí he entendido el punto. Hace rato. Bender, Rito. El abejorro de los Simpsons, güey. Ah, entonces, sí, sí, sí quiero, este, que sea, eh, Bender, güey. Sí, o sea, yo, 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 yo no veo nada de malo en eso. Digo, podrían haber dicho Speedy González también, este. Puedo decir mal, Morales, porque es negro mexicano y casi le falta al asiático, ¿no? Pero creo que ese güey es puertorriqueño, eh. Originalmente sí era latino, pero luego lo volvió en puertorriqueño, güey. No, de hecho, como colombiano, pedo de esos. ¿Sabes cuál es mi personaje mexicano favorito de todo el pedo así de cultura pop? ¿Cómo se llama la de padre de familia de? No, 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 no. Ah, Consuela. ¡Consuela! Los mexicanos de Sopar, yo se los dije, pinches mexicanos de Sopar. Pueden hacer todo, güey. Hacen todo, mandan gente a la luna. O sea, la masa. No, güey, o sea, la masa, güey, o sea, sí, sí. No, no, sí, hijo, mamá. La tarea de Carman, güey. La tarea de Carman, sustituyen al maestro, les enseñan matemáticas. Y a neta los monos, no, man, la primera vez que siento que estoy aprendiendo. Neta los mexicanos pueden hacer todo. Sí, güey. Eso sí es cierto. O sea, suena broma e insulto, pero al final de cuentas yo sí dije, ah, mira qué chido. Es verdad, podemos hacer todo. Lo que sea. Qué padre, cómo pueden ser ofensivos y halagadores a la vez. Consuela, ya ves, Consuela es un personaje mexicano. Esto está viendo una lista de personajes así en la ficción y pues sí es cierto, hay varios, güey. En Steve's Fighter está este, y Hawk, güey, está King en Tekken, güey, está este, Rictor, güey, en Marvel. Está, ¿cómo se llama el cabrón este del pinche escuadrón suicida, güey, que se prende en llamas y se vuelve una calavera danzante? El Diablo. El Diablo. El Diablo, güey, acá. También existe el Capitán Mexica, güey, en Marvel. En DC había un güey que se llamaba El Muerto. ¿El Muerto y qué se hace, güey? Sí, güey. ¿Se moría? Sí, eran un dead, güey. Sí, tenía mucho chiste, güey. Sí, acá prendía velitas, güey. Y hacía un pan de muertos bien vergas, güey. ¿Hay algún superhéroe, güey, así como de DC o todas esas de cómics que no son mexicanas que sea el mariachi o algo así? Y no el de la película, ¿eh? O sea, ¿hay algo así en cómics, güey, que parezca mariachi? Claro que no, ¿eh? Hasta donde yo recuerdo, no. ¿En DC, Marvel, o en particular? En el Marvel, no. Que yo sepa tampoco, güey. No. A ver. Había un mutante que era de un cholo, güey. Yo me acuerdo, güey. El guapo. Pero, el guapo. No me acuerdo, güey. De qué haces que sí me acuerdo que había un güey que era acá. Que era un inmigrante y era así un cholo y estaba todo mamadísimo, güey. Y tenía superfuerza. Todo pinche loyado. El único pinche mariachi que me salió fue el de... El de Antonio Banderas, güey. El de Antonio Banderas. Es el John Wick mexicano, güey. El mariachi. Sí, güey, español. Es español, güey. Ahí está lo que decías, Memo. Y ese güey es español que voy a acabar la chinga, pero bueno. Qué chingados los entiendes. Y ahora es la misma chingadera con ustedes. ¿Saben qué? Ya me voy a poner a ver. Hasta en el manga luego llegan las representaciones. Es que es bien curioso luego ver... Arriba, arriba. Otras culturas así para... Ahí tenemos también el que es mexicano en Marvel vs. Capcom. Amingo. ¿Se acuerdan de Amingo, güey? Sí, güey. El cactus, güey. Que es un personaje creado por Capcom, güey. Para el juego. Para México, güey. Acá. Hasta en One Piece hay mexicanos. Ya me acordé, güey. No mames. Hasta Mario tiene su traje de mexicano, güey. Y está bien perro. Sí, y ese es el rollo. O sea, hablamos de repente... Porque ya ven que ahorita está muy de moda eso de la apropiación cultural. Pero creo que otra de las cosas divertidas de aquí de México... Es que creo que a todo mundo le vale madre. O sea, yo nunca he conocido a alguien que de veras se ofende y diga... No, no. Eso es apropiación cultural. Y fíjate que no es como si no tuviéramos gente delicada aquí. Pero como que esas cosas, esas ideas... Eh, te quedo. Qué perro, sí, güey, ¿no? Porque soy mexicano, güey. Es que usualmente se ofenden, pero en nombre de otras personas, güey. Sí, ¿verdad? El ejemplo, el de lo que tú dices de Mario Bros. con traje de mexicano... Me acuerdo de haber visto tweets acá de este... No, eso es apropiación. Y de acá... Acá, mientras tanto en México... Pero de lingo, güey. ¡Qué chingón, güey! Sí, eso es lo que hubo. Era un gringo chillando acá. Eso es apropiación cultural. Mientras tanto en México... ¡Qué chingón, Mario! Tú usas un pinche sombrero de maría. ¡No, va, va, güey! ¡Ah, qué perro, güey! ¡Ah, chato, güey! El chato de Bleach. También es mexicano. No me acuerdo de ese, güey. El chato de Bleach. ¿Y hace chatos el de Bleach? Eh, tal vez, güey. Si los hace Bleacheados. Ah, queridos, este... Participantes del podcast. Llevamos 53 minutos. Y yo siento que no he dicho nada de provecho. ¿Quieren que digamos algo que haga valer la pena este podcast? Sí, ya llevo, ¿no? Como 16, güey, de los que llevamos. Pues no, aquí más que nada, pues, era hablar de las cosas que se hacen en México. Videojuegos que se hayan hecho en México, digo, para... Que contribuyan a ser algo, Ancho. Haz algo, carajo. Pinche juez, hoy se ha aventado unas. Anda, bravo, lo juez. No, ya no quiero, güey. Pállensela a ver, ya. Juegos mexicanos. Sí, está... Kerbal Space Program. Salió Mulaca hace poco. ¿Era Maluma? Ah, no, cierto. Salió Maluma hace poco. Viva piñata. No es mexicano. O sea, no está producido por miñatas, pero tiene piñatas muy bonitas. Oye, güey, ese era un buen juego, güey. Lo extraño. Debería salir para teléfonos. Yo también lo juego para el 3-30 de repente, güey. Está bonito. Sí, está bien bonito, güey. Le pegas en su madre las piñatas y creas piñatas. Güey, nunca quisiste ser un criadero de piñatas. Eso es lo mejor. Otros juegos que se han hecho en México que fueron no tan populares fue el Chavo Kart. Ese fue hecho en Colombia, güey. Me lleva la madre. Pero que no empezaron ahí en Caxan. Hay Pokémon mexicano, güey. Hay Pokémon... Ah, sí, este... El ludicólogo. Que no empezó eso en Caxan, perdón. Lo del Chavo no empezó en Caxan. No empezó en Caxan eso del Chavo. Es que hubo un juego que era el Chavo Wii, que fue el primero que se hizo. Y después del dinero que se hizo, acá la productora dijo, ¡ay, sale más barato hacerlo en otro país! Hicieron un estudio, creo que en Colombia, y no le dieron dinero a nadie. Y hicieron un juego nuevo allá, un pedo así, super. Entonces eso se puede. Pero sí hay varios, güey. Sí. Porque los de la AAA no los hicieron aquí. Bueno, yo vi uno una vez. Sí, según yo también. Sí, es de la AAA también, sí, sí, sí. Con Sabroso. ¿Cómo se llamaba esa basa? ¿Cómo se llamaba esa cosa? Sabaraza, ¿no? Sí. Una cosa. No me acuerdo, güey. Pero han salido varios, güey. Flat Kingdom, Matrachio, no sé. Había uno de gatitos. ¿Qué tal? Ah, sí, los Cleptocats. Es muy popular en el mundo, güey. Cleptocats es muy popular en el mundo, güey. Yo no he jugado muchos de ellos, güey, la neta. Pero sé que Cleptocats sí se volvió todo un IP de esas exitosas que venden peluches y todo el perro. Hasta Funko vende los peluches de Cleptocats, güey. ¿Qué huele? Son de marca chida. O sea, ¿hay proyectos chidos? No tengo todos los nombres ahorita. Y han salido en los últimos 10 años varios videojuegos. Por ejemplo, el ejemplo así más en corto, como dijo Bancho, fue el primero, que es el de Tierval. Fue el juego que yo, la neta, no me enteré que era mexicano como hasta los 4 o 5 años que ya lo tenía jugando. Fue de esto que está hecho en México. No mames, está bien perro. Y la onda es eso que dices, juez, que son juegos que no tratan de ser, no todos, pero tratan de no ser como que, miren, tacos, tiririririririririri. Es de lo que voy, y eso es lo chido de ese juego, güey. O sea, nunca, no, no ves acá que tenga nada así pegado en ninguna, nada que te diga a huevo de hecho en México. Y a mí se me hizo bien perro, güey. Y aparte que todo está muy bien hecho y todo el rollo, este... No te forzas los tacos bajo tu garganta acá. ¡Come tacos! ¡Come tacos, puto! Hay que hacer un juego que se llame Sí Señor, wey, que no tenga nada que ver. Tomando nota. Espero que nadie que escuche el podcast se robe la idea. Llevamos este... 57 minutos, muchachos. ¿Quieren decir algo más? Ya sé que yo no digo nada de provecho antes de que empiecen, pero bueno. Lo único que haces es el recordatorio, wey, desde el tiempo que llevamos. Toda la pinche lista. Eso sí pasa muy seguido. Es como que... Híjole, como este... Pues ya, ya, como vamos haciendo esto. Mira, iba a decir que hay algo bien chido de este podcast. Pocos podcasts se pueden dar el lujo, y digo, ya que queda tan poquito tiempo, de mandar saludos a todas las personas que lo escuchan. Y vamos a hacer... ¡Oh, wow! Vamos a mandar un saludo a Monse, a Ondesburgo, a su hermana Enya, que está aquí en Guadalajara, a Will, que recuérdame dónde está. Costa Rica. Costa Rica, ajá. Costa Rica, gracias. Muchas gracias, a Will. Creo que está en Costa Rica, pero vamos a decir que está en Costa Rica. Bueno, a Will, que está en alguna parte del mundo, a Pepe, que está en la guardia de la noche. Peor, no es mucho. Más allá del puro. A veces. No, creo que tengo que estar en el primer mundo y no tiene necesidad de escuchar estas mamadas. Mamadas. Ahí ha escuchado postas de veras. Y Chak se confunde que él piensa que está poniéndole un video de Yuya, y en lugar de eso pone un video nuestro, y ya le da agua a cambiarle al YouTube, porque está muy lejos del video. Entonces, y ya creo que con eso ya completamos todo. Un amigo de Dani, que también vean a Dani, él tiene gameplays y videos bonitos y pueden ver juegos que no se pueden comprar. Eso está chido, muchachos. Siempre pueden ver acá y decir, wow, qué chidos juegos que yo no me puedo comprar. Bueno, lo seguiré viendo. Así le hago yo. Veo todo lo que no puedo tener en el internet. Y pues ya, esa es la mención a todos los que están aquí. No sé si alguien más tenga alguna otra opinión sobre el cine mexicano. Esto era nada más así como, bueno, vamos a hablar de esas madres en lo que ya ese hace octubre para ya poder hablar de cosas de terror. Sirve que aprovechamos y alegamos, vemos quién es más europeo, quién acá sale con eso. Yo no conozco nada de México. Es que piso bailar. Sí, no, porque pasa ya, ya me di cuenta de que mucha gente aquí es más europea de lo que yo pensaba. Así de, no, no. No mames, nomás porque no sabía quién era el vulvo. Cuenza de la verga. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, pues pinche, pues en México qué, no. Qué se hace ahí aparte de comer cagada. Garnachas. Garnachas. Garnachas, qué más hacen ahí. Ah, pero ya llevamos exactamente 60 minutos. Entonces, este, algo más que quieran decir antes de que les corte la inspiración, pinches vatos. Vean cosas hechas en México. No mames, arréglense. Memo, échale. Chequen, hay muchas cosas que se hacen luego aquí en México que vale una oportunidad, vale la pena darle una oportunidad, perdón. A mí se me hizo, rápidamente voy a decir esto, se me hizo bien nefasto cuando empezaron con el rollo de apoyen al cuadrado para que lleguen al cine la película esta de Rome, la chingada, hay que apoyar al cine mexicano. Está chido que digan eso, apoyen al cine mexicano, pero no mames, no apoyen a un güey que ha ganado dos Óscares. Apoyen directores de neta que nadie ve sus películas, que no pasan de los festivales locales, que te las encuentres mejor en Amazon Prime y de otros países porque aquí ni las pelan. Sí se hacen cosas chidas, nomás hay que buscarle un poquito. Y más cuando hizo películas acerca de caca, güey, no mames, es una película mala, güey. Sí, este... Hay... Ajá. Sí. Talento no apoyado, güey. Sí, traten de apoyar, o sea, a otra gente y no les digo que vean todo el cine mexicano si no quieren ver películas de Omar Chaparro y de Marta y Gareda, me cae que los entiendo. Yo el otro día para entrar un poquito en ambiente vi la película esta que está en el top 10, dándole la razón un poco a Roxana de lo que quiere ver la gente, la película esta de... Ay, ya hasta se me olvidó el nombre y la vi hace como dos días, de una cena con Cecilia Suárez, sale Bruno Bichu que tenía mucho sin verlo actual en nada, este... Perfectos Desconocidos se llama la película. Está en Netflix y es una película que va dos, tres, pero el final es una patada en las bolas. Hay que verla. Si por curiosidad usted se quiere arruinar una... Bueno, si quiere arruinar dos horas y decir van a arruinarse sino terminar diciendo ¡Ay, mis bolas! Para esto me... Para esto me quedé despierto. Qué pendejada de película, en serio. Pero es el final. Pero bueno, entonces... Yo solo quería agregar algo rápido y es que hay muchas cosas chidas hechas en México. Hagamos algo. Amemos una lista. El siguiente podcast abrimos con una lista de 10 cosas que tienen que ver nombres y las publicamos en Facebook y en Facebook. Me late, me late. Sí, sí, sí. Para qué. 10 cosas que estén chidas y se hicieron en México. Por ejemplo, los Geeks Promedios. ¡Ey! Número uno. Número uno en la lista, güey. Número uno. Los Gameplays de Danny Boy. También los hacemos aquí en Facebook. La verdad es en México. Roxana, ¿Algo más que quieras agregar? No, que los quiero a todos. Mucho. No le quiero ni vergas. No, güey. ¿Por qué estás jadeando? Porque, no sé. Estaba comiendo algo ahorita. Ya se terminó de calentar lo que estaba por ahí. Dijo, ya no tengo por qué escuchar a estos cabrones. Esos penejos. ¿Quién librando algo que quieras agregar? Mira el microondas. Solo eso. Como hijo memo, consuman cosas chidas hechas en México y hay gente con mucho talento allá y la neta sí vale la pena echar un mejor producto local. Y dejen de consumir lo que esté culero para que ya no lo hagan acá. Exacto. Mientras más consuman, mejor calidad va a tener. Va a tener. Un medio de vez consuman cine de calidad, exijan cine de calidad mexicano, pues sí, empiecen por decirle que deje de actuar un rato, que le dé chance a alguien más. Va, pues. Entonces, la idea era que hoy habláramos de más cosas, nos clavamos en el cine. El siguiente año vamos a hablar de cómics, videojuegos y más cosas, pero gracias por... podemos mencionar re rápido Oscar Loyola y qué más. Y este... No, ya no, ya voy a cerrar. Ya. Ok. El siguiente año hablamos de eso, era el chiste. Ya no quiero. Este, no, ¿qué les iba a decir? El día de hoy Danny Boy sube gameplay, chéquenlo en YouTube, está jugando Devil May Cry 5 y pues gracias por escucharnos. Y ya. Ah, no, nos despediste, güey. Ya.